Música Ha llegado el momento de presentar el espacio del Sabías que en este viernes y lo vamos a hacer como siempre hacemos con nuestro compañero Manolito que ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Solidaria Manolito, buenas tardes, bienvenido Buenas tardes, muchas gracias ¿Cómo has pasado la semana? Pues bueno, bien, ha sido una semana de estas raras con ahora calor, ahora frío, ahora agua, nieve, completa Esto es primavera, ¿eh? Sí, que la sangre altera Sí, sí, la sangre altera y el clima lo destroza también Sí, sí Y a las personas, porque hemos tenido buena temperatura esos 20 grados la semana pasada ha bajado las temperaturas de golpe ha empezado a llover, ha empezado a nevar solo falta que granice o que caiga azufre Sí, sí, es lo único que nos queda por ver Bueno, Manolito, ¿qué nos vas a presentar en este día? Bueno, pues lo habitual en esta sección Noticias de estas de las nuestras curiosas Pues este espacio, cuando quieras Noticias curiosas como la ruta de un tren ligero que pasa por las vías Sí, pero las vías pasan por el medio de un edificio de China ¿Cómo? ¿Las vías pasan por el medio de un edificio? Sí, sí ¿Atraviesa el edificio? Sí, sí Yo creo que sí Yo creo que ya no tienen espacio para construir, ¿sabes? Pues eso es lo que parece ya que esta vía férrea fue construida en medio de un edificio residencial de 19 plantas Este invento fue creado para solucionar los problemas de espacio Ya que la ciudad de Chongín cuenta con una población de 49 millones de habitantes ¿Has dicho Chongí? Chongín Chongín Que tiene 49 millones de habitantes que es más de lo que tiene todo nuestro país entero Fíjate Ya entiendo por qué están viniendo a Europa los chinos y están montando bazares y todo eso, ¿eh? Porque allí no caben ¿Qué será? Claro Esta fue la mejor manera para ahorrar espacio El problema estaba en que el espacio limitado que tiene la ciudad es una de las ciudades de más rápido crecimiento en el mundo Cuando los ingenieros estaban muy presionados por el espacio se les ocurrió una brillante idea Pues eso, poner una vía férrea a través de este edificio Este está equipado con la tecnología de reducción de ruido Lo que significa que el tren hace el mismo ruido que un lavavajillas cuando pasa por el edificio ¿Y qué hace un lavavajillas? ¿Cómo sería el ruido? No sé, porque no lo tengo entonces no creo que sea mucho Como una lavadora, más o menos Sí, pero con platos, vasos dentro, ¿no? O sea, que... Vaso Ni de palos acerca No lo sé Pero hay que estar un poquito tocados de la cabeza, ¿eh? Para... ¡Hala, venga! Oye, que la vía del tren tiene que pasar por aquí sí o sí Pero ahí en este edificio Da igual, hacemos un agujero Y ala, por medio Y ya está Pues esta ciudad cuenta actualmente con cerca de cuatro líneas de tren ligero o metro Está a la espera de tener 18 líneas en funcionamiento para hacer frente a su... Basta, como ya estamos viendo, población para el año 2050 Pues todavía les queda, ¿eh? Sí Aún tienen tiempo Interesante, ¿eh? Interesante Tenemos vídeo, ¿eh? Y el vídeo lo podréis ver en el canal de YouTube 30 más 30 Radio Y el podcast lo podéis escuchar en radiosolidaria.com Y también en la aplicación Solidaria Media Como también podremos seguir escuchando acerca del volcán Etna Este es el más grande y que es tan activo en Europa Y en esta ocasión, pues... Produjo un impresionante espectáculo de fuego Este volcán entró en erupción en la isla meridional de Sicilia el día 28 de febrero Y ha estallado por primera vez este año Y enviando una torre de lava brillante sobre el cielo italiano Yo he visto... Este fin de semana ha sido una imagen de unos turistas Que se han ido a la cima de un volcán Y encima el volcán ha empezado a entrar en erupción Y ha empezado a soltar lava, ceniza, piedra... Ha soltado de todo Y ha empezado a impactar con las personas ¿Quién lleva a unas personas de turismo a un volcán? Y encima, ¿sabes? En erupción Pues le preguntaremos al fotógrafo Marco Restivo Que fue quien hizo las fotos que podemos ver Pero eso sí, las autoridades dicen que la erupción no supone ningún peligro para las ciudades cercanas Aunque, claro, las nubes de ceniza pueden causar interrupciones en el tráfico aéreo Como puede ser en el aeropuerto de Catania Que a pesar de esto, pues, funcionaba normalmente Pero eso sí, peligro no suponía Entonces, pues, a disfrutar del espectáculo, de las vistas Una cosa es que erupte una persona Otra cosa es que erupte un volcán Es bastante más... Es bastante más heavy Manolito, gracias por tu compañía Gracias por habernos presentado este espacio Gracias por traernos la noticia del tren De los raíles por medio del edificio Y por el volcán Que ahora mismo, pues, entró en erupción el mes pasado Vimos las imágenes Y si queréis aportar otra noticia para nuestro compañero Manolito Con total libertad, enviar un WhatsApp al 607-824-824 O un mensaje o comentario a facebook.com barra 30 más 30 Manolito, buen fin de semana, descansar Y la semana que viene, si Dios lo permite, contamos contigo de nuevo Vale, de acuerdo Un fuerte abrazo Muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina